Información importante, ayer en la noche un tribunal condenó por homicidio culposo a la maestra Mónica García Villegas, la recordará por supuesto, exdirectora del colegio Repsamen, en donde murieron 26 personas, entre ellos 19 pequeñitos, 19 niños. Sucedió en el sismo del pasado 19 de septiembre del 2017, irónicamente tres años después viene la sentencia, en la misma fecha. El tribunal acreditó que sí se cometió el delito de homicidio culposo porque se conocía el riesgo de hacer una construcción en ese colegio. En la siguiente audiencia se va a dar a conocer su condena y el dinero que tendrá que pagar para poder remediar el daño. En horas de la noche trascendió que la Fiscalía de la Ciudad de México está pidiendo 57 años de cárcel en contra de la maestra Mónica García Villegas, alrededor de dos años de prisión por cada víctima, pero la sentencia no está dicha todavía, podría aumentar. Gracias.